Muy buenas a todos, soy Rusi y os traigo el capítulo número 12 de Jump Star Victory Versus para Playstation 3 y bueno, como veréis estoy todavía en el torneo, es un torneo, así que vamos a seguir pegándonos aquí en el torneo y a ver qué nos cuentan en este momento, a ver si nos pega mucha paliza o no el Sasuke que va a pillar y el tío estamorfo también y creo me obligarán a pegarme con algún personaje obligatorio vamos a ver, vamos a ver, no, no me obligan, pero creo que no tengo personajes no, no tengo, tengo solo estos tres personajes y así se va a quedar porque no hay otra así que nos quedamos con Luffy, Ace y Seiya y vamos a reventar la cabeza al Sasuke, al Sasuke, como queráis llamarle y bueno venga, el otro equipo que ganas te tengo y a ver el amorfo a por ese oh, ya me está dando el hijo de puta joder encima se pone el Susano hijo de puta eso te pasa por listo ahí va ahí va toma por listo pera que la vamos a liar ahora si le está dando ahí a Lace pues no sé si le pilla de refilón y otro fuera y otro fuera ya está el idiota este espérate espérate que para allá que voy buah, me lo he comido bueno, este este idiota también me está tocando la moral ven aquí ven aquí ven aquí que vas a reventar hola, venga hola, venga hola, venga hola, fuera toma el por culo aquí se la ha cargado ¿veis? ¿no? le ha reventado la boca a Sasuke joder como sube la primera barra de todas a ver, a ver ¿qué más nos cuentan? hemos pasado a la siguiente fase seguro Toriko otro personaje Toriko que no sé cuál es ¿y Goku? ¿es el otro? váyate la madre mía vamos para allá madre mía ala venga por lo más fácil y está bloqueado el primero o sea, tiene que ser Luffy por huevos no no ha acertado bueno, bueno, bueno Zebra que siempre se me olvida acojona a Goku a por Goku pues he dado ah no le estoy dando a Goku ¿quién está volando? venga 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 ahí no ha acertado no ha acertado Creo que ha saltado Pero bueno Algo la habré dado, ¿no? Creo yo Hola, chaval Ay, está a tomar por culo Y Toriko le he perdido Bueno, he matado a Toriko Hola, hola, hola Hola, qué hostia de da Ha estado muy guapo, eh Ha estado muy guapo Hemos ganado a Goku y a Toriko Vale A ver qué más toca Bien, fiesta A ver qué más El gato Y Dios nos habla Nos habla A ver qué personaje nos pone ahora Si nos pone alguno Toma ya Ostras, ¿qué ha pasado? ¿Está esta gente? Oh, he conseguido a Goku A Toriko Madre mía Uff Sí, en serio Me lo está diciendo en serio Todo el... Joder, todos los personajes Que acabo de conseguir Ah, ¿para dónde tengo que ir? ¿Para dónde tengo que ir? Bueno, ya... Era esto Era esto Donde tenía yo El barquito Pues no tengo ninguna marca Voy a hacer lo de comprar Algunas cosillas Del barco Porque Luego me quedo atascado Y pasa lo que pasa De esto no tengo ninguno Y ahora voy a comprar Pues todo lo que necesite de aquí Vamos, todo lo que necesite el barco Y ya está Y ya está Vale Y ya con el vino que me sobra Voy a comprar personajes Y con esto no me da ya para nada más Vale A ver si me toca alguno De bronce Bien Vamos a colocar las cartas Ahora vamos a colocar las cartas La historia del Del barco A ver No, esto no es Lo del barco es esto Esto, esto Esto Yo he comprado todo Todas las mejoras del barco Por lo que habéis visto A ver si hay alguna mejora más No Vale ¿Qué más queda? ¿Qué más nos queda? Lo de las cartas Me ha mandado un trofeo Lo de las cartas era aquí ¿O era esta? No, las cartas era arriba Este Vale Eh... Estas son nuevas Vamos a poner Vale O sea, no Yo creo que Es que lo que no puede Es haber dos personajes Iguales A ver Eh... Así Así está Bueno y ahora Me parece que vamos a tener que Ponernos a dar rulos O algo parecido Vamos a mirar Todo lo que tengamos por aquí Oh Claro, ahora Ahora voy con todos O sea Ahora meten bazas a todos Ah, mira Ya tengo una estrella A ver Le voy a disparar a ese bicho No sé Me habrán dado alguna historia Sí Me han dado un logro Y si mato a este Otro fuera A ver ¿Y aquí qué hay? En este globo Coño, Kaito Bueno, pues no Vamos a ir a la estrella Ahí está el torneo Este Súper chulo Hola, chaval Cantidad de cosas que hay aquí Bueno, pues vamos a hacerlas todas Y hay rojas también Unas Bueno Bueno, venga Vamos a hacerlas todas Bueno Un chungo aquí Sí, ya verás el equipo Que me voy a hacer Voy a jugar Lo que queda de gameplay Con Con este equipo Anda Si me han dado también a Al flipado este Con este equipo Goku Lo voy a manejar Eh De 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 segundo Voy a poner a A Naruto Y de apoyo Voy a poner a Ichigo Yo creo que está bien el equipo ¿No? Porque no puedo poner un tercero A ver Goku ¿Qué tal? Porque Me da a mí La transformación Super Guerrero No me acuerdo No me acuerdo como es Da 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 Ahí, ahí Vaya equipo que tengo Más guapo Kurosaki Bueno Y este es Venga He matado Voy a ver si me puedo Transformar en Super Guerrero Pues sí Ya sé como se transforma En Super Guerrero Que voy Joder Lo que mete aquí El colega Y me puedo subir En más nivel Ah no, no No puedo Hola Venga Espera Eh, no puedo Pero No puedo hacer nada más Con eso Bueno, no pasa nada A saber Qué movida Tiene especial Aquí El Goku Coño La bola Genkin Ahora Pilla Ay, va Qué guapo Joder Me habrá quitado Toda la vida Por lo menos Qué hijo de puta Ala, 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 ala Venga Ala Y me lo ha cancelado Joder Goku mete mucho Eh Goku Mete Mucho Sí, sí, sí Me ha molado mucho Lo de Goku Y ahora subirá De nivel Con los que esté jugando Supongo Esto no sube Amigo Ostras, 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 ostras Vaya tela Bueno Pues esta está hecha Vamos a A por otra Nos han dado algo Pero bueno Aquí hay otro A ver Si nos dan algo aquí Está Usuf aquí Esta nos dará algún Alguna carta Alguna gilipollez Pues no Nos ha puesto ahí Una flecha Pero vamos a pasar Primero por el rojo ¿Qué ha pasado en el rojo? ¿Qué ha pasado? Nos están contando Un montón de historias Yo lo he aceptado Vale Que vaya aquí Ahora basta Que no he cambiado La canción Bueno Sí, pues con el equipo Que tengo Vais a cobrar Pero bien No te enfades No te enfades Así se queda Vamos A ver el quiz El triángulo No 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 ha podido ser Esta vez no ha podido ser El Akaunui Akauni Bueno que sí Este Pero este es de apoyo Me parece Vale Goku Como habéis visto Aparte de volar Hola Que me ha tirado Me ha tirado El ramen No, no, no Pero Ah, toma Por culo Que hijo de puta Toma Toma Joder Vaya pedazo de hostia Chaval Venga Que vas a comerte Un boloncio Que flipas Sí Te la has comido Además Y encima Le voy a tirar Al lichico También Sí Sí, sí Ahí va Me ha Ah, no No me ha Nada Bueno Pues ya está Ya le he destrozado Pero Le he destrozado Pero Pero bien Le he destrozado Pero vamos Y esto es porque sube Bueno Estos Estos subirán Hasta Hasta el infinito Y más allá Y ahora tengo otro personaje de apoyo Sí Efectivamente Otro más Y tengo otro combate aquí Bueno Contra Boa Hancock Y Allen De D.Greyman ¿No? Sí Y nosotros vamos a seguir con nuestro Pedazo de equipo Que es un equipazo el que tenemos Bueno Sí Que ya hemos visto Todas vuestras historias Lo que mola Es que puedo Volar O sea Hola Ay Que putada Si hubiera tenido Energía Le podría haber hecho La onda vital Esa mismo Hola Que cabrona Ay Le he matado Joder A ver Donde está Que se me está Se me está ocurriendo Un pedazo De Ah no no Se me está Corriendo Un pedazo De combo Ay Lo gasta entero Macho Tío Porque ahora le hago La onda vital Ahora le hacía La onda vital Cuando está en el suelo Y la he liado Y la he liado Muy parda Hostias Hostias Uff Madre mía Hemos visto el especial De De Uff Si si Pues ahora Espérate Ahora voy yo Si 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 Pégame Pégame Si es que Es que Le hemos reventado Pero bien Le hemos reventado Bien 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 O sea Este Goku Mola mucho más Que los juegos Que son propios De Goku Sabes O sea Podían aprender Los que hacen juegos De De bola de dragón Podían aprender De este juego Sin ser escenarios Súper enormes Ni Muy destructivos ¿Y quién me han dado? No me han dado nada ¿No? Ahí me han dado Ah Una carta A ver A ver Por aquí Tenemos Otra Y ahí tenemos Un templo Ahí va Bueno Voy a cambiar De personaje Voy a empezar Con otros Voy a empezar Con otros personajes Si Vamos a ponernos Ahora mismo A De principal A A Naruto No Espera Me he confundido De principal A Naruto De secundario A Ichigo Y de apoyo 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 De apoyo Aquí Hay aquí 10.000 personas De apoyo Nos vamos a poner A A Toriko Yes A ver Naruto Que tal Va A 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 ver Naruto 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 Que tal Y Hostia Como corre Bueno Ya estamos Joder Que paliza Me están dando Aquí con el amigo A la Rasen Ganado Mal por culo Me cago en todo Lo que se menea Espera Creo que también Tiene No tienes No tienes Transformación En el Sabio Joder Ah si Ya sé Como se Transforma Me la han Jodido Pero ya sé Como se Transforma Ay Joder Que voy Eh Que me Que me Que me Que Que Ahí Joder Bueno Naruto Hay que darle Un poquito Más de caña Estoy Y con el Sabio Ahora mismo Tiene Dos Transformaciones Si Porque ahora Puedo Luchar Así Ostras Pues si Si puedo Luchar No le he dado No le he dado Que me han Matado Venga Bueno Nos van Ganando ¿Sabes? Venga Joder Hola Que bueno ¿No? Warning Ya verás tú Ahora La de hostias Que nos van a caer Tiene muchos ataques Naruto Ahora que me estoy Dando cuenta Joder Con el de los Relámpagos Tronco Y nos van ganando De dos Ahora No 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 Toma Rasen Suriken Ahí Ahí dale No 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 Pero Pero Pégale ¿Por qué no Le pega? Joder 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 Madre mía Hay que joderse Bueno Dos veces Tío Ya no No ganan Esta no Ganan Y esa cara Que se la quedaba Al Al pollo Hostias Me mato Me mato Me mato Me ha matado Uff Me ha matado Pero bien Además Bueno Pues con esta derrota Lo vamos a dejar Vamos a dejar Aquí el capítulo Número Número 12 De Jumpstar Victory vs Para Playstation 3 Y bueno Ya tenemos más Personajillos Ya iré Seguiré jugando Con Naruto En el siguiente Así que Si os ha gustado Dadle a like Y nos vemos en el próximo Adiós